Me estoy enamorando y no sé lo que hacer Vivo en un mundo de colores cuando estoy contigo Tus ojos son un cielo estrellado Escucha tu conciencia y sabrás que solo a ti te quiero Tú no te das cuenta, baby, ¿por qué no? Yo por ti me muero, yo pierdo la razón Yo solo te pido un poquito de tu amor ¡Hey! Dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final ¡Hey! Tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial Tu amor es una lucha que yo veo en tus ojos Me haces flotar en mil nubes de oro Puedo con todo el mundo si consigo tu sonrisa Tú no te das cuenta, baby, ¿por qué no? Yo por ti me muero, yo pierdo la razón Yo solo te pido un poquito de tu amor ¡Hey! Dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final ¡Hey! Tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial ¡Hey! Dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final ¡Hey! Tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte No te soltaré Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte No te soltaré ¡Hey! 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 Corazón, yo pierdo la razón Yo quiero estar contigo hasta el final Eres mi amor Eres mi amor Mi gran amor Corazón, tú eres mi ilusión Quiero estar contigo hasta el final Eres mi amor Mi gran amor Mi gran amor Corazón, tú eres mi ilusión Corazón, tú eres mi ilusión ¡Chiruco! ¡Socchi de noge! ¡Taku! ¡Nozok no! ¡Nozok no! ¡Nozok no! ¿Qué es eso? ¡Nozok no! Nozok no!